Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video que les traemos, es la experiencia de la cirugía de Terigio. Mi experiencia. Yo aún no tengo Terigio, lastimosamente eso es hereditario. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. A mí me operaron el 7 de julio, fue en época de pandemia. Les voy a contar todo acerca del preparatorio, cómo fue la cirugía. Y hoy, que es el día 28, ¿cómo voy? O sea, prácticamente un mes después de haberse realizado la cirugía. ¿Cuáles son los requisitos que se deben tener para antes de la cirugía? No hay que tener ayuno, tenía que ir con un acompañante, tenía que llevar ropa cómoda, llevar gafas para después de la cirugía, sin maquillaje, sin ningún tipo de accesorios, pero pues eso me los quitaron después. Me llamaron a la 1 de la tarde, yo tenía mi cirugía programada para las 2 de la tarde. Y cuando me entraron, me quitaron todos los accesorios, sin importar si eran de metal o no. Me quitaron toda la ropa, excepto la ropa interior. Tenía que ser con gorro, tapabocas, hasta las medias me las quitaron. Y con la bata. Luego me entraron a un cuarto de presirugía, donde habían otros pacientes, ya acostados en unas camillas. Ahí la asistente me tomó unos datos, firmaron unos consentimientos, y bueno, también me hizo firmar por el tema de la pandemia y el coronavirus. Me acostaron en la camilla, me pusieron unas gotas en ambos ojos, que eran para limpiar. Luego me pusieron unas gotas específicamente en el ojo que iba a ser de la cirugía. Después de eso, me taparon los ojos y duré acostada ahí como una hora, hasta que ya me pasaron a la sala de cirugía. Ya al momento de la cirugía, la auxiliar de la doctora me llamó y me llevó en la camilla para la sala de cirugía. ¿En la sala de cirugía estabas sola? ¿O había alguien más? O sea, ¿otro paciente o algo así? No, no, no. La sala de cirugía sí estaba solo la doctora, la auxiliar y yo. La doctora me quitó con lo que me habían tapado los ojos y me puso unas gotas, que supongo yo que eran anestesia. Luego me tapó la cara con una tela, creo que era como quirúrgica. Luego me puso otra tela en la cara. El caso es que esas telas solo dejaban descubierto el ojo que me iban a operar. Obvio. Es tan obvio que ni siquiera pienso decirle obvio. Después de cinco segundos, la verdad no pasó mucho tiempo para la anestesia, ya la doctora cogió pues esa cuchillita y empezó a cortarme el ojo. Sentí muy feo. No se siente dolor en sí, pero sí se siente molestia, porque es como si te estuvieran hurgando el ojo. Algo así, o sea, me lo imagino, ¿no? Sí. Tipo cuando sacan las cordales. No duele cuando las están sacando, pero uno siente... La molestia. La amagulle y... Sí. Sí, es incómodo. Es muy incómodo. Sobre todo pues porque están cortando. Y en ese momento pues yo empecé a llorar por este ojo. Y yo respiraba profundo, intentaba estar tranquila. Por la sensación tan extraña que se siente, intenté respirar, pero empecé como a temblar. Además, la cirujana para cortarme la telita, el terigio, ponía su mano encima de mi cara. Y pues además que tenía tapabocas y el montonón de telas encima, pues casi no podía respirar bien. Cuando me estaban cortando, se veía la sangre. La auxiliar de la doctora usaba como un copito para limpiarme la sangre. En un momento puso el terigio, que es la tela, encima de mi pupila. Entonces acasé a sentir el ojo más tapado de lo que ya lo sentía, pues por todo lo que me estaban haciendo. Un pedazo de carne. Exacto, un pedazo de carne ahí. La segunda parte de la cirugía, que es la plastia. Que era cortarme la parte de la córnea para coserla en donde estaba el terigio. Cuando ya me cortaron esa parte de arriba, me hicieron mirar hacia este lado. Para pues tener todo el espacio donde estaba el terigio. Para coserme esa tela, esa tela en el ojo. Creo yo, impresionante es cuando cosen. Creo que hay cirugías donde no cosen, pero a mí sí me cosieron. Ya pues se terminó la cirugía. Duró como 15 minutos. No fue para nada larga. Era más como la angustia y lo que se siente. Y de ahí ya me llevaron en la camilla. Y tenía que estar un tiempo acostada. Me cubrieron el ojo, ¿no? O sea, me pusieron un montonón de gas así, de capas. Luego mi mamá, pues, me ayudó a vestir, a cambiar, no sé qué. Con la auxiliar me dijeron cuándo tenía que hacer la siguiente cita. Que era para quitarme los puntos. Y las recomendaciones. Que tuviera una incapacidad moderada. O sea, no estar todo el tiempo acostada en la cama. Que no me diera luz. Que no me diera viento. No hacer movimientos bruscos. No hacer actividad física. Sin nada que pudiera hacerme soltar los puntos. Dieta normal. Al siguiente día tenía que quitarme la gasa que me estaba cubriendo el ojo. Porque me mandaron dos gotas para que me las aplicara cada cuatro horas. Una gota es para refrescar el ojo. Y la otra es para cicatrizar. Yo lo digo, pues, desde que yo lo vi. O sea, porque éramos mi mamá y yo limpiándole el ojo. Súper feo, súper impresionante. Yo pensé que le dolía más. O sea, pensé que se iba a estar queje, 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 pero pues no. Pero sí, o sea, el ojo estaba súper irritado. Se le veía, no sé si ustedes, pues, como que se han molestado así mucho el ojo. Y la córnea se inflama. O sea, se vuelve como bolsita. Entonces se le veía así, como toda esta parte, pues, de donde le quitaron el terillo. Y los siguientes tres días a la cirugía, ambos ojos los tenía cerrados. O sea, andaba por la casa con un antifaz. Y no podía ver. Y andaba así como... Porque cuando intentaba, pues, tener este cerrado y dejar solo este abierto, intentaba mover este ojo, automáticamente el otro se mueve. Entonces los puntos se empiezan a raspar en el párpado y obviamente está súper sensible. O sea, imagínense algo tipo, cuando uno está en la playa, se le mete arena. Entonces uno mueve el ojo y la arena empieza a raspar. Sí, exacto. Los siguientes días, sin parche. O sea, desde que le quitaron ese primer parche, ya nada de parche. Sí, en el parche, pero pues usaba el antifaz y lo usé varios días. A veces me lo ponía solo en un ojo. Ya cuando me cansaba del ojo, que estaba bueno, ya me lo ponían los dos. Tienes que dormir con el antifaz. No puedes dormir del lado en donde te operaron el ojo. Y si son los dos. Si son los dos, toca dormir boca arriba. Estuve más o menos una semana sin poder hacer cosas bien. Supuestamente podía ver el celular, podía ver el televisor, podía usar aparatos electrónicos. Pero a mí la luz me molestaba muchísimo. Como a la semana, ya pude hacer esas actividades, incluso leer y usar mi celular. A medida que pasa el tiempo, va disminuyendo esa molestia. Entre menos te muevas, va a ser mejor. Pero con el paso de los días, seguía sintiendo menos o hasta que le quitaron los puntos, ya dejó de sentirlo. Con el paso de los días, sentí menos hasta cierto punto. Cuando ya sentí total alivio, fue cuando me quitaron los puntos que fueron a los 10 días. La quitada de los puntos fue muy dolorosa. O sea, se sentía como arrancaban así. Ese día también me pusieron anestesia. Era también en orden. Entraba la gente y sacaban puntos y ya. Y yo, no, pues si no hacen ruido ni nada, es porque tal vez no es doloroso. Pero cuando yo entré, yo sí empecé a respirar. Y yo decía, pero qué dolor. Pero a mí sí, a mí sí me dolió. No sé si soy muy sensible de los ojos o no sé qué pase. Pero lo que fue durante la cirugía y la quitada de los puntos, para mí, tortura china. Después de la quitada de los puntos, ya empecé a mejorar muchísimo más rápido. Ya no tenía el ojo. Mi ojo parecía como ensangrientado, como cuando te pegan un golpe en el ojo. Y parece que el ojo tuviera sangre. Así estaba. Después de los puntos, ya se mejoró súper rápido. Y siempre parecía que tuviera como coágulos de sangre. Sí. O sea, eso a mí me preocupó porque dije, de pronto le cicatriza con esa coloración rojita y se ve, pues, feo. Pero no, o sea, como que ya con el paso del tiempo, como que los vasitos sanguíneos se van calmando y ya. Hoy es el día 28 después. Ya me siento muy bien, ya la luz no me molesta. Siempre que sales, tienes que usar gafas de sol. En maquillaje. Ah, sí. Cuánto tiempo sin maquillaje y todo eso. Era los 15, 20 días después de haberte quitado los puntos. Otra recomendación es no cocinar. No acercarse a la estufa porque ese calor de la estufa también irrita el ojo. No ir a saunas, ni a turcos, ni nada que tenga como vapor. Y bueno, entonces aquí les vamos a dejar imágenes del antes, de cómo estaba su ojo y cómo se ve ahorita el ojo. Y ya, esta sería la primera parte de la cirugía. Para la segunda parte dejen todas sus preguntas abajo, más o menos en 2-3 meses estaremos subiendo la actualización, respondiendo todas las preguntas que ustedes dejen abajito. Aquí van a estar apareciendo las redes sociales de Camila por si quieren seguirla. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte con un botoncito rojo. Y bueno, recuerda que tengo muchísima voz de desearles, cargúenme todas ellas. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós. Paz. ¡Paz! ¡Gracias!